Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno y desde Quintana Roo, el presidente Enrique Peña Nieto adelantó el cierre de cuatro garitas, esto como parte del proceso para agilizar el tránsito por el país. Dijo que dentro de poco se llevará a cabo el cierre de todas las garitas del país. Durante la clausura de los puestos de revisión de Nuevo Xcan, Tepich, Siuche y Caobas, el mandatario dijo que esta medida favorecerá no solo a los visitantes o turistas, sino a los habitantes locales también. En noviembre del año pasado, en Ojinagua, Chihuahua, anuncié el cierre de distintas garitas de la zona fronteriza y que gradualmente estaríamos cerrando todas las garitas del país. Hoy vengo aquí a Quintana Roo por las razones que ya ha expuesto el secretario de Hacienda, de que hacen o dejan sin sentido estas garitas, pero sobre todo favorecen más que a los visitantes o turistas de esta región, a los habitantes de estas regiones que habitan en esta parte del estado de Quintana Roo. En su diario tránsito, que a veces eran o cotidianamente molestados por tener que hacer la revisión a la anual, hoy eso ha quedado atrás, porque hoy se está anunciando el cierre de cuatro garitas, las cuatro que existían aquí en Quintana Roo.